Consejo Posicionarse en la vida Toma posiciones determinadas O sea, no de medias tintas Ni de mierdas O sea Nada de escalas de grises Eso es muy bonito, pero no O blanco o negro, o heterosexual o O O lo otro, lo gay O sea, tomar posiciones fijas Nada de ser flexible Y no, 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 ¿qué es eso? O sea, eso es la duda Y la indeterminación Y no, hay que tener un sistema Y elegirse por ese sistema Así que tomad posiciones, que la gente sepa de qué vais Y si sois unos hijos de puta, pues sois unos hijos de puta Clarísimamente Y vais de cara, ya está